Música Con nuestra campaña con los otomanos en el Europa Universalist IV Y bueno, pues en el último episodio tuvimos el final de la guerra con España, liberamos Nápoles Y vamos a cambiar un poco de escenario, nos vamos a meter otra vez en guerra con mamelucos Vamos a quitarle Transjordania Y bueno, pues si nos podemos meter un poquito en Egipto, pues mejor Vale, si nos metemos ahora en la guerra Si nos metemos ahora en la guerra No viene Naz Solo vendrían Asanti y Adal Asanti creo que estaba por aquí Más de gracia porque está el Papa colonizando por África Asanti se le estaba por aquí Ah, aquí Y Adal, Adal creo que es por aquí, sí, mira Y se vendrían los mogoles Pues nada, venga, vamos Objetivo tomar Sina Ya sé que no tengo el mantenimiento al 100% Pero yo cuento con que están en guerra con Túnez Tienen los ejércitos aquí Y para cuando quieran llegar, pues espero Que ya llegue el mantenimiento al 100% Así que declaramos la guerra Y que sea lo que Ala quiera Mientras vamos convirtiendo y tal Podemos invertir en una idea Vamos a invertir en esto Desgaste naval menos 25% Vale Pues vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Este lo podemos meter aquí? Sí Este aquí Este aquí Cuando haya pasado, pues meteremos este ejército aquí En Nalyu Y a este, pues le vamos a poner un almirante Aunque supongo que la flota de De mamelucos estará por aquí Pero si podemos pillarla Por lo mejor Ah, pues no, mira Estaba en puerto Perfecto Yo entiendo que están persiguiendo al ejército de Túnez Y por eso están viniendo hacia aquí Vamos a ver Vale, bueno Estamos en positivo Perfecto Y además podemos poner impuestos de guerra Así que Bien Protestas en Conia No Lo que sea avanzar hacia el misticismo Lo que no me gusta Es que conseguimos disturbio local más 5 Pero Pero aquí ya sabéis que es Avanzar hacia Hacia el misticismo Todo lo que se pueda Pregunta tonta Me estás ayudando Lo que no sé Donde estás llevando tus ejércitos Eh, mogoles Vamos ¿Qué iba a hacer yo? Iba a añadir dos estados Creo que iba a ser Siria 1 Sí Y este otro Vamos a convertir Siria en estado Y Moldavia en estado Y Moldavia en estado Vale Pues aquí creo que puedo llevar Dos ejércitos por aquí Y con estos conquistar este territorio Que tiene por aquí Como en principio en esta zona de aquí No tengo enemigos Pues oye Y los mogoles de repente Aparecen por aquí No sé de dónde han salido El ascenso de Boyan Sankovic Un funcionario croata Un alto cargo Ha irritado a muchos de los más cercanos A su más segundo Mmm Nada Perdemos 10 de legitimidad Sí Esto Total Solo es 10 de legitimidad Además con Con un poco de reforzar el gobierno Pues podemos Conseguir a 100% Un gran consejero Fuerza del misionero Claro está Bien Ganamos 3% De profesionalidad militar Y mientras este Que vaya conquistando Por aquí Vale este Vamos a ponerle Un general Dos estrellas Uo 32.000 Que traen aquí Los amigos Mogoles ¿Por qué no me estáis dando el territorio? No es que me importe Porque no voy a conquistar Nadie por aquí Pero No sé Me gustaría que me lo diéseis Y bueno Ya puedo traer a este Uo 52.000 Uo Esto está hecho Esto está hecho Ah vale Pues nada Seguimos Con estas No sé No sé que Ah vale Que Nag Creo que Ah no Entonces que Me ha dicho Que me ha dicho De Nag O era Samar No Es que creo que Nag Estaba aliado Con mamelucos Y ha cancelado Su alianza Creo Hostia Hostia pero ¿Dónde vais Mogoles? No me abandonéis Ahora Están Están trayendo Están trayendo Sus ejércitos Aquí Es como Venid aquí Que aquí hay un ejército De 42.000 mamelucos ¿Sabes? Así De risas O sea ¿Dónde Tengo el ejército Que no tiene general? Aquí Vente aquí Tú sí En cuanto puedas Ven aquí Que no quiero Que me quiten eso Vaya 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 Pues nada Muere el califa Y En cuanto pueda Pues a ver si podemos Aumentar la estabilidad El nuevo Como es 444 Bueno No está mal Eh Lo que no sé Por qué La de Bueno Si vamos a dejarlo En En poder administrativo El enfoque nacional Más que nada Porque es donde Estamos más atrasados Y oye Pues puede venir bien Lo único que ahora Estamos sin consorte Y sin heredero legítimo Que hijos de fruta Si me han pillado Me han pillado ese ejército Ahí que no No me había dado cuenta Estaba pendiente De De los otros matrimonios Nada Y en cuanto se pueda Actres matrimonios Y ninguno me da Esto no puedo Esto no puedo No quería tener relaciones No quería tener relaciones Con Túnez ya Pero oye Lo necesitaba Vamos a ver ¿Qué te pido? ¿Qué te pido pedir? Transjordania Vale Me gustaría Me gustaría coger esto Para tener una frontera Más o menos Normal No tener ese espolón Ahí metido Esto sería 22,6% Sobre extensión Vamos a ir metiéndonos En Egipto Si te quito esto 40% De sobre extensión Hombre Aniza Está por ahí Al lado Veja podría ser No No Fezlan Tampoco Medina Tampoco Porque no No hacemos frontera Y Tur Tampoco Yo creo que Veja Y así le quitamos Esta Porción De aquí Vale Pues vas a liberar Veja Y me vas a dar dinero O puedes No liberar Veja Y me das Más dinero Que es otra opción Porque 1170 Como para no conseguirlo ¿Sabes? Espera un momento ¿Por qué no tengo líder? Juraría que había puesto Un almirante Y aún así He ganado la batalla ¿Eh? Perdemos otra galera Vamos a poner Otra a construirse Luego ya veré Si aumento Más O no La flota Pero de momento Tener Los mismos barcos De todas maneras Hay que tener en cuenta Que creo que soy de la O sea Mi flota es de las Más grandes Así que No sé si le he dado Aceso militar Y ya Ñ Gracias por ver el video. 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 No, que me había extrañado que esta provincia no estuviera conquistada y digo a ver si es que se ha retirado el imperio mogol de la guerra, pero no. 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 4, 2... Creo que vamos a coger al hijo estudioso esta vez. Mural, bueno, vale, mural. Gracias por ver el video. Vamos a hacerle otra visita a esta gente. Parece que quiero otra batalla. No, quieto para... Que se vayan que son 60.000 y eso... Hay que... Hay que tener cuidado, ¿no? Le hemos destrozado la flota, perfecto. Venga, dale. Bien, por fin. Al fin firma la paz. Bueno, pues sí, le vamos a pedir eso. Estos territorios y dinero. Hala. Pues nada, vamos a ver... Tengo dos aquí, uno ahí y me falta un ejército, ¿no? Ah, vale, que lo tenía aquí. Pues... No, tú que no tienes general te vas a venir al norte. Tú quédate por aquí. Y estos que ven aquí. Deja de ser un rival válido. Además le hemos cortado aquí. Si os fijáis... Por tierra, en principio, no debería poder pasar... Al territorio que tiene en Arabia. Vamos a incorporar la imprenta. Nos quedaría el comercio mundial. Eh... Lo que pasa es que... En breves aparecerán las fábricas. Y volveremos a tener handicap. Un handicap alto, me refiero. Pero bueno... Lo que vamos a hacer en cuanto pueda va a ser... Reestructurar el sistema de defensas de la frontera y tal. Aquí un castillo en el Kerak. Pues... No sé. Yo creo que, por ejemplo, nos viene mejor... Tener una fortaleza aquí en Maan. Porque protege... Porque protege... Más Jaup. Y esta zona de aquí. Y por supuesto una en Asu Wais. Para que no puedan... Hacer nada por esta zona. Hacer nada por esta zona. Bueno. Ahora, si ya tenemos ahí documentation. Oh, Toscana se ha comido parte de Nápoles Puede ser un problema ¿Con quién estás aliado, Toscana? Francia y Saboya Ah, bueno, sí, era el triángulo este Que no me gusta nada Me encantaría que Francia perdiera esa alianza con Toscana Más que nada porque así nos podríamos meter contra ella Sin riesgo a que venga Francia Y bueno, pues ahora lo que va a haber es guerra con Hungría Vamos a quitarle al Fold Que es esto de aquí Pero no vamos a cumplir la misión Porque la misión esta de controlar el Danubio Pues si lo hacemos nos da derechos Pero no nos da derechos permanentes Nos da derechos temporales Sobre Transdanubia, Croacia y el Austria principal área O sea, sobre esta parte de aquí Y sobre esta de aquí, supongo Y obviamente esos derechos con el tiempo los perdemos Entonces hasta que no pase la tregua La nueva tregua que tendríamos con Hungría Y vayamos a hacerle otra vez la guerra No cumpliríamos esa misión Y a Austria O sea, después de esta guerra con Hungría Tendríamos una guerra con Austria Para quitarle Austria interior O sea, Graz, Carintia y Styria Y a Austria Gracias. Gracias. Pero primero vamos a esperar un poquito que quiero mejorar las tecnologías y demás. Gracias. 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 Toscana está en guerra con Dinamarca. Pues oye, a ver si perdieran esta guerra, a ver si la perdiesen. Está metido Francia también, no sé yo. Pero estaría bien que la perdiesen y que les pidiese Dinamarca que finalizasen su alianza con Francia. Vamos a ver. 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 he dado cuenta que había desbloqueado ese edificio, o sea que habíamos desbloqueado el almacén comercial. 332,5, vale, bueno, no nos podemos permitir eso, o sea, en cuanto lo consigamos, no tengo más reformas, bueno, sí este, pero no sé cuándo. Ah, bueno, vale, en breves. Aquí es que con lo que le han quitado, digo, me lo como entero, pero no creo que me deje conquistar Nápoles entero. Ahem. Vale, mejoramos la tecnología militar Y ahora a ver si podemos mejorar la tecnología administrativa Y ya nos planteamos la guerra Aunque la guerra probablemente lo deje para el siguiente episodio Pues si no, nos alargaríamos demasiado Vamos a mejorar a ver si la flota Hungría la declaró la guerra a Polonia O sea, que lo mismo le vamos a pillar en guerra Así que perfecto Lituania la declaró la guerra a Polonia Pero Polonia no era Polonia, Lituania ¿Qué? ¿Por qué? Esto lo arreglo rápido, espérate Vamos a desactivar las fortalezas Y ya estamos en positivo Lituania, es que es surrealista Lituania le declara la guerra a Polonia, Lituania No sé, aparte no sé ni cuándo se independizó O sea que Cea, Halic, Rumnie Crimen de Vital de Vital Vale Bohemia se está haciendo fuertecita Y ya está Lo haré Lesbija az Detrás Moje Lo 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 tu Gracias por ver el video. Vale, pues creo que vamos a meter como estado a Carinthia y al Adriático Oriental. Que espero que me dé más... Pues no. Me quita dinero. Gracias. 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 distractions abbiamo y no quedarnos en números rojos de mitad de la guerra. Pero cuando consigamos eso, pues eso, la guerra va a ser por un gría. Le vamos a quitar éste estado, ésta provincia al FOLD. Estos cuatro territorios. Que podemos más. Pues oye, nos vamos metiendo por por Croacia. Que no... Pues nada, pues eso. Y luego lo siguiente sería guerra contra Austria. que bueno, como no es el emperador pues está igual lo curioso es que siga habiendo estados católicos en el imperio porque creo que aparte de que el emperador tiene que ser católico me parece que los electores también tienen que ser católicos ahí lo tenemos Treveris es católico, Burfugo es católico todo esto es católico aunque sus territorios son protestantes es lo curioso no ha saltado la fe anglicana que curioso pero bueno, lo dicho después de esa guerra con Hungría pues una guerra contra Austria y le quitamos o por lo menos esa es la idea quitarle Carintia Estiria y Graz y luego ya veré si después de eso me meto en una guerra con Nápoles o no me meto en una guerra con Nápoles lo malo es que le haya quitado bueno, nacionalistas de Nápoles a ver si tienen suerte y liberan estos territorios realmente lo digo por capitana no por otra cosa o sea, Bruxo y Nápoles en esta guerra no lo conquistaría pero claro, es que esto pertenece a Apulia y es lo que le iba a quitar entonces, claro no podría completar la provincia porque esto lo tiene Toscana entonces a ver a ver si lo liberan y oye pues me hago con eso y nada ya vería si voy después de hacer la guerra contra Hungría y contra Austria o si después de eso están los ánimos digamos caldeados por esta zona pues vengo aquí una guerrita rápida contra Fadel aunque tiene alianza con ah no con Mabelucos pensaba que era contra Marrocos bueno no me importaría una nueva guerra contra Mabelucos la verdad o sea me quedo con estos territorios se mete Samar no Kazimuk que creo que estaba por aquí que ya es la mierda pero ya no sirve de nada Samar pues hombre le podría quitar el Juzestan el Juzestan y territorios de por aquí o sea Grane Catif o sea todo esto que tengo tengo derecho además o en vez de venir a por Mamelucos podría ir a por este y que se metan en la grafada y Aousa que bueno Aousa no sé exactamente quién es ah bueno esto de aquí ya veis y eso y me hago con Fadel entero y a estos les quito Bahrain que es sobre lo que tengo derecho yo y luego pues volver aquí y guerra contra Nápoles pero bueno esos son los planes así más o menos a futuro que tengo y nada lo dicho espero que os haya gustado si es así ya sabéis dadle un buen like dejadme vuestra opinión en los comentarios seguidme por Twitter el Twitter del canal es Games Robertus y es por ahí por donde hago por donde pongo avisos ¿no? donde aviso cuando subo vídeo cuando hago directo si no puedo porque no puedo y porque seguidme por ahí que casi estáis al tanto no solo hablo de juegos también pues hablo de anime y otras cosas y oye también me podéis seguir por mi canal de Twitch que es donde hago los directos mi canal es Robertus Games igual que en Youtube y nada la idea es hacer directos los fines de semana estamos haciendo ahora los retos del viaje del monarca con Ligueling Segundo porque como dije en Twitter pues este fin de semana me dolía la garganta y no pude hacer el directo y tal y y nada está saliendo una partida bastante interesante así que a que aquellos que le gusten los directos y que me quieran ver a mí jugar en directo pues seguidme por ahí y nada compartid el vídeo para que llegue más gente y suscribiros al canal y lo dicho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!